Es un proyecto muy innovador que impulsa a muchos jóvenes aquí en las carteles, y eso es nuestra motivación. Aquí los chicos, nosotros hemos tenido que ir a recolectar, socializar con los campesinos, y entonces eso nos motiva mucho. Son jóvenes peruanos que han creado Cuero Sostenible. Vienen alistando una colección de artículos con material ecoamigable, como carteras, billeteras, correas, para exponerlo ante sus clientes. Esto se da gracias al Ministerio de la Producción, a través del programa ProInnovate, que brinda capital semilla no reembolsable a empresas innovadores. Ellos son emprendedores innovadores y han recibido 67 mil soles para mejorar su modelo de negocio. Sí, nosotros hemos ganado el concurso 8G de Startup Perú de ProInnovate, y con este financiamiento hemos logrado avanzar en la producción de biocuera sostenibles. El proceso de producción inicia con la recolección de residuos. Para posiblemente ser secados. Una vez que están secos, como esto, como también que es la cáscara de palta, pasan al proceso de molienda, que podemos observar en esta parte, ¿no? Están haciendo una combinación de los polímeros que son extraídos para poder pasar a ser un biocuero. Y pasa a una escuela de moda, que actualmente está en vínculos con la empresa Leder Lab, en donde lo transforman en materiales como este, ¿no? Como un bolso, como un neceser o como una correa. Una oportunidad de emprendimiento para las nuevas generaciones. Investigación en diferentes rubros, en este caso lo que es emplear residuos para poder generar biocueros, ¿no? Es un producto que ayuda mucho a la economía circular. Un emprendimiento que contribuye a reducir el impacto que generan los desechos agroindustriales y la industria del cuero.